Factor 11 Muy buenas noches, bienvenidos de regreso a Factor 11, soy Erick Echling. Contamos con un maravilloso público el día de hoy, un aplauso por favor al público. Y está con nosotros en el programa Enrique Valderrama, vocero oficial de la Alianza Popular. José Luis Risco, que va con el número 5 del Partido Orden al Congreso. Y Augusto Rey, que va con el número 11 de Acción Popular. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor, por venir. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que todos son jóvenes, José Luis, joven en espíritu. Y bastante, por si acaso. No, joventud está acumulada. Joventud está acumulada. Ojalá que ustedes lleguen a esta juventud más. Bueno, me gustaría preguntarle a los tres qué es lo que proponen ustedes, pero mejor dicho, qué es lo que propone su partido por las políticas públicas relacionadas a los jóvenes, empezando por Enrique. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y un saludo a la inmensa audiencia de este canal democrático RBC. Para manifestar que nosotros tenemos un programa social muy potente que estamos proponiendo a diferentes sectores a nivel nacional. En principio, la actividad que se circunscriba alrededor, por ejemplo, del agro, que puede impactar alrededor de 7 millones de peruanos. Nosotros proponemos el canon comunal, que es una forma para que las inversiones relacionadas a la minería dejen también recursos para las comunidades y que éstas puedan invertir, por ejemplo, en la tecnificación del agro, en la posibilidad de que ellos mejoren también su producción y sus cultivos. En el punto que tiene que ver, por ejemplo, con este inmenso sector social, que son los taxistas y los mototaxistas, que sé que escuchan mucho RBC Radio, por ejemplo, nosotros proponemos ahí que vamos a dar un seguro médico y jubilación también para ellos y la posibilidad de que puedan renovar sus unidades, por ejemplo. Así que también con un paquete potente para la juventud. Les pido que sean breves, pero ¿el Ministerio de la Juventud no te parece una propuesta un poco populista? Para nada. Yo recuerdo que empezó con Alan, yo estaba ahí. Empezó un día que Alan estábamos en un almuerzo con muchos jóvenes y bueno, quiero crear un Ministerio de la Juventud, más canchas de fútbol. No sé, como que no quedó concreto y luego lo fueron desarrollando. Yo creo que falta escuchar un poco más el concepto total, quizás estabas muy concentrado. No, estaba concentrado y empezó con la propuesta de la cancha de fútbol. Yo creo que existen muchísimos programas a nivel de juventudes que existen ya en el Estado. Lo que nosotros queremos tener es una voluntad ordenada para apoyar al sector juvenil, en principio con la posibilidad de que puedan tener más becas para educación, en principio con la posibilidad de que puedan también participar en la construcción del nuevo Perú. Además, con los núcleos ejecutores les podremos dar presupuesto directo para que ellos ejecuten infraestructura educativa o infraestructura deportiva, que me parece importante también. Augusto Rey, estaba hoy día leyendo tu plan de gobierno tiene más o menos 16 páginas. Y, digamos, la reseña que hablaba de políticas juveniles eran seis líneas y no había ninguna propuesta concreta. De repente tú puedes detallar un poco más en eso. En realidad, no sé qué plan de gobierno has leído de 16 páginas, pero lo que sí me queda claro es que... Una propuesta de creación de más ministerios implica mayor burocracia y que la juventud debe ser trabajada de forma transversal a lo largo de todo el gobierno y de todo el ejecutivo. Más bien, por ejemplo, acá veo al público que nos acompaña. Yo estoy seguro que aquí todos han tenido que pasar por la maldición de una educación pública que muchas veces no es de calidad y una educación privada que en todos muchos casos es una estafa. Y el siguiente gobierno tiene que enfrentar directamente un problema de fondo, que es que los jóvenes no están preparados para trabajar y competir en el mercado. Y esto se debe principalmente a que en el Congreso encontramos un conflicto de interés entre muchos congresistas que son dueños y fundadores de universidades e institutos privados y legislan a favor de su bolsillo y no a favor de los intereses de la educación de todos los peruanos. Ese, por ejemplo, es un tema tangencial que no podemos dejar de lado y es esencial para la juventud del país. Fuiste candidato teniendo alcalde. Eso es totalmente distinto. Ahora, ¿fuiste regidor? ¿Fuiste la mano derecha de Susana Villarán? ¿Qué políticas públicas satisfactorias hicieron? Erick, estás muy desinformado para ser periodista. No estoy desinformado. Acabas de decir que fuiste regidor para Susana Villarán. No, soy regidor desde el año 2015. Entré con la agrupación de Susana Villarán. Eras la mano derecha de Susana Villarán, por favor. Acá todo el mundo lo sabe. Está bien. No puedes engañar a los evidentes, menos en vivo. Erick, no hay nada que ocultar. Simplemente que es importante que yo no me asuma funciones que no he cumplido. Soy regidor de Lima desde el año 2015. Eres candidato a primer regidor. Postulé en el año 2014, de lo cual me siento muy orgulloso porque creo que he hecho un excelente trabajo a lo largo del 2015, entre otras cosas. ¿Qué políticas juveniles? Porque he propuesto una propuesta de ordenanza que promovía la igualdad y luchaba contra todo tipo de discriminación. Es algo que ningún otro regidor hizo y que logré además en consenso con la firma de los regidores de distintas bancadas. Y creo que en política es muy importante dialogar, concertar y lograr consensos a favor de la ciudadanía. ¿Cuáles son las propuestas juveniles? Yo tengo la suerte, por lo menos, de que estuve en el... Viví mi juventud en el gobierno de la UNDE y viví también parte de mi juventud en el gobierno de la APRA. Y por lo tanto no ha sido tan satisfatoria las políticas en materia juvenil que se aplicaron en su momento. Y orden en esta oportunidad plantea una política para el sector juvenil fundamentalmente educativa. Porque una de las cosas que hay que entender es que la juventud está totalmente desinformada en materia educativa y no tiene una formación como la que tuvimos nosotros en su momento. Y una educación que contribuya a que el joven se vaya preparando para el futuro y que el joven cuando ingrese al mundo laboral no sea sobreexplotado con políticas que hemos tenido en el pasado. Como el CERVIS, como el CAS y como otro tipo de metodología de trabajo. En consecuencia, orden plantea definitivamente una política mucho más directa y agresiva en materia educativa. En donde el joven tenga la opción en términos de educación común o educación comercial o educación tecnológica. para que el joven pueda tener un mayor desarrollo y una mayor posibilidad de superarse día a día para el desarrollo del país fundamentalmente. Eso es lo que planteamos como orden. Más allá, reitero, de las experiencias que hemos tenido en el pasado y que nunca han funcionado para nada para los jóvenes a la actualidad. Bueno, me gustaría que hablen un poco de sus líderes. Que los comparen un poco con lo que está pasando con otros líderes. Esos subes y bajas electorales que estamos viendo. Bueno, una cuestión de coyuntura. Yo quería comentar, por ejemplo, los últimos mítines a los cuales se ha congregado Alan García. Acaba de estar en Trujillo. Ha estado en Chiclayo hace unas horas. En Chiclayo había no menos de 30.000 personas. En Trujillo, 60.000. En el Callao hubo más o menos 25.000. Yo no creo en las encuestas del API. Creo que estamos avanzando. Y para comentar un poco lo que acá se está diciendo, es un poco curioso, digamos, analizando la experiencia vieranista. Y creo que ha sido una de las más catastróficas en la historia de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Pero no solamente eso, sino Acción Popular, concretamente. Que justamente dejó, de alguna manera, en el primer gobierno que tuvo, de alguna forma las posibilidades para que se diera este golpe militar de Velasco. Y en el segundo gobierno incubó, de alguna manera, con su poca capacidad, la posibilidad de que existiera el terrorismo. Ellos fueron los que pusieron los intis. Ellos fueron los que dejaron de pagar la deuda externa. Y a nuestro buen amigo José Luis le diría que si el gobierno del APRA no fue tan satisfactorio, usted postuló por el APRA, ¿no? Para la victoria, me parece. Entonces, para terminar simplemente con el tema de las propuestas. 50 institutos tecnológicos a nivel nacional, 400.000 empleos por impuestos y 300.000 titulados con título universitario. Muchas gracias. Augusto Rey, ahora, tú empezaste con Villarán, ahora estás con Acción Popular. Me gustaría saber un poco ese cambio, por qué. Y, ¿estás de acuerdo con que la gestión que ustedes tuvieron fue la más catastrófica en la historia municipal de Lima? Mira, yo me siento muy orgulloso de haber sido un funcionario público que inició su carrera pública en el municipio de Lima. Me siento orgulloso de ser regidor de Lima y del trabajo que he realizado. Ahí me llama la atención que un vocero del Partido Aprista Peruano se remita a algo sucedido hace 30 años y no a lo sucedido hace 5 años, donde han sido gobiernos. Y creen que se plantean como una renovación. Ha sido hace 5 años que han gobernado. Hace 5 años que la inseguridad se profundizó. Hace 5 años que no se profundizó una reforma educativa. Hace 5 años que la salud no mejoró. Entonces, hablemos las cosas claras. Porque en todo caso, maticemos bien el discurso para saber bien cuál es el cambio que queremos. Hoy lo que tenemos desde Acción Popular es una propuesta contundente. De economía, para la gente. De salud, para la gente. De educación, para la gente. Con propuestas que plantean refundar la relación entre la población y el Estado. Y eso es lo importante. Yo creo que algo que tenemos que hacer los jóvenes es dejar de lado esta lógica de la pugna, de la lucha, del puyazo, sino más bien para pasar al lado de las propuestas. Y desde Acción Popular, con Alfredo Barnechea y conmigo desde el Congreso, con certeza recuperaremos la representación política y trabajaremos dejando de lado estas diferencias para beneficiar a la gran población del país. Y de eso se trata, de trabajar y mostrar resultados. Augusto, en las redes sociales me dicen de que si te identificas como un caviar. Mira, yo me identifico como una persona... El mundo de las percepciones, ¿no? Yo me identifico como una persona de centro progresista que cree en la economía de mercado, pero que el mercado tiene fallas. Y que, por lo tanto, el Estado debe entrar a tallar para corregir esas fallas. Y un ejemplo concreto es... ¿Y eso no crees que se llama caviar en el Perú? Llévemoslo como quieras, ¿no? Yo creo que el concepto caviar arrastra un sentido peyorativo, un sentido negativo, y preferiría dejarlo de lado, más bien concentrarme en lo que significa un modelo que se denomina la socialdemocracia, que es lo que nosotros defendemos desde Acción Popular y que es una ideología política que parte de una premisa básica, que es la lógica de construir un piso común igual para todos y que en el Perú no deben existir ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, sino que todos tienen que estar iguales ante la ley y que los servicios públicos deben ser atendidos de igual forma para todos. ¿Tú cómo te sientes con respecto a esto? ¿Estás más a la derecha, a la izquierda? Yo estoy como José Luis Risco Montalbán, definitivamente. Y seguiré siendo José Luis Risco Montalbán. A mí la gente me va a seguir por lo que hago, más a ver que por lo que piense. Y yo lamento mucho que jóvenes de ahora actúen como políticos tradicionales de la hierra. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo lamento mucho. Si yo soy joven para avanzar y progresar para mi país, bienvenido. Pero argucias como la que he escuchado el día de hoy, que no tienen mayores elementos al respecto, no tiene sentido. Desdibuja a la persona que se proyecta como un interlocutor válido de la juventud. Porque no todos los jóvenes actúan así. Y en segundo lugar, Antero, a pesar de lo que puede ser, es una figura que realmente merece la oportunidad que le debe dar al pueblo. Porque Antero, más allá, a pesar que también fue ministro del señor García, sin embargo, en ningún momento nosotros hemos renegado, ni renegaremos jamás, de las oportunidades que se nos presentó para poder servir a nuestro país. Pero llegar a situaciones como la que se ha dicho el día de hoy, de que se le da oportunidad a un candidato más que a otro, nosotros no nos estamos quejando, por ejemplo, de cómo nos están marginando los medios de comunicación para ver y para que nos hagan entender de cómo Antero está caminando por las calles, cómo Antero viene haciendo su campaña, cómo nosotros nos dedicamos y nos dirigimos no solamente a los jóvenes, a los niños, a los padres de familia, a los viejos, que también se requieren una atención. Eso también es importante. ¿Por qué los medios de comunicación han sido demasiado amigables con algunos candidatos? Totalmente, hermano, totalmente. Y eso lo podemos mirar. ¿Por ejemplo, con qué candidatos? Mira, más allá de mencionar a quienes, querido Eric, están las pruebas al canto. ¿Para qué más? Antero, Flores Arau, a pesar que todo el mundo reconoce que es una persona totalmente cabal, un caballero totalmente cabal, una persona que puede contribuir mucho al desarrollo del país, ¿acaso lo toman en cuenta? Fíjate lo que ha pasado recientemente con nuestro candidato a la vicepresidencia. ¿Tú crees que es justo que lo marginen y que ningún candidato de otro partido político haya expresado ese tipo de discriminación que se le hace a una persona? ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntamos eso en todo caso? ¿Y por qué no la juventud salía también a reclamar en ese sentido? Aparte de la discriminación, y que yo la comparto plenamente, una lucha frontal contra la discriminación. No se trata que el hecho de ser joven o ser viejo no podamos discutir los problemas de todo el mundo acá en el país. Por Facebook hay una pregunta dirigida a los tres sobre la ley 29.415, sobre saneamiento físico-legal de predios tuburizados, sobre temas urbanos y tutelación. ¿Qué es lo que proponen sus partidos? Bueno, en principio creo que hay un punto importante que tiene que empezar partiendo de un análisis de la realidad social del país. Estamos en un Perú que necesita necesariamente tratar de frenar la inmensa ola de inseguridad ciudadana que existe y nosotros proponemos que ese proceso puede empezar y puede tener resultados en los primeros 12 meses con la acción de las fuerzas armadas en las calles. Eso es parte de un programa social y lo menciono por eso, porque además está conectado con otros asuntos importantes que le importan a la inmensa mayoría del país, como el tema que has mencionado. Nosotros proponemos que podemos titular, previo a cambio del artículo 70 de la Constitución, un millón de predios a nivel nacional para darles por fin título de propiedad para estas familias que puedan tener con esto apalancamiento financiero y puedan insertarse en la dinámica económica del país como punto fundamental. Pero además también un shock de infraestructura importante que parte desde la construcción agresiva de pistas y veredas a nivel nacional, que es lo que le importa al mundo popular finalmente, y también la posibilidad de conectar la costa peruana a través del tren de la costa, por ejemplo, que me parece que es un tema fundamental. Perfecto. Con respecto a esta ley, ¿tú qué piensas, Augusto? ¿Debe modificarse? Ayer, el domingo, estuve en la encenada en Puente Piedra. Habían 400 casas aproximadamente sin títulos ni agua ni desagüe. Hace menos de dos semanas estuve en el sector 1 de Cieneguía, muy cerca de Manchay, 1.500 familias sin agua ni desagüe. ¿Qué propone? Y esa es una realidad concreta que se materializa en una situación de desventaja para miles de familias. Por ello, Alfredo Bernaché ha sido muy claro que se va a impulsar y se va a fortalecer el rol de COFOPRI para el trabajo de titulación. Aquí es un asunto de debilidad institucional. El COFOPRI, y quienes sufren este tema diariamente, saben perfectamente que sus cuadrillas no son suficientes para hacer todo el proceso de titulación en, al menos, en Lima Metropolitana. ¿Tú crees que requieren modificaciones esta ley? Requieren más que una modificación. Requerimos fortalecer el trabajo de COFOPRI para que sea mucho más expeditivo y tenga la capacidad para llevar el título de propiedad, que en muchos casos tenemos familias que pagan arbitrios, que tributan a los municipios por más de 40 años y no tienen un título de propiedad. Probablemente tenga que ser afinada, pero el tema de fondo, sin entrar al detalle, es que el Estado tiene que asegurar un proceso de formalización, más aún si es que las familias vienen tributando a los municipios, pagando servicios, y a cambio no reciben un reconocimiento legal del suelo sobre el cabito. ¿Anécdotas de esta campaña? ¿Anécdotas de esta campaña? Son infinitas. ¿Cómo es la campaña ahora? Son infinitas. La campaña de Barnechea. Bueno, ya va cerrando. La campaña de Alfredo Barnechea creo que ha tenido tres grandes etapas. Una primera etapa de reconocimiento y conocimiento. ¿Levantan? La segunda... ¿Levanta qué? ¿En pre-intensión de voto? Sí, por supuesto. Ya estamos en la recta final. Después del debate, lo que se ha dado es un amplio reconocimiento de las capacidades de Alfredo Barnechea y de la propuesta de país. Aquí lo que está en contienda en realidad es un sistema y un modelo que se ha venido enquistando en el país desde hace 15 o ya 20 años. Y ahora lo que planteamos es un fortalecimiento de las clases medias y la posibilidad de que los servicios públicos están al servicio de la gente. Y aquí me refiero a educación pública de calidad. Educación privada que no sea una estafa. Educación universal para todos y la refundación de la Policía Nacional. Mira, con relación a esta ley, este orden definitivamente la va a modificar. Y la va a modificar por una sencilla razón. Porque esta es una ley que fue creada con la finalidad de destubrizar con los fines de renovación urbana. ¿Y qué es lo que se ha hecho con esta ley? Lamentablemente, se ha desalojado a mucha gente que vive en un callejón, en un corralón, en un conventillo y se los han votado a cualquier lugar. Y eso definitivamente no debe pasar. Yo me acuerdo mucho que en el momento que fuimos congresistas y ahí sí tengo que reconocer el apoyo que nos brindó con Carlos Armas. Y sacamos un proyecto de esta naturaleza. Pero lamentablemente se desvirtuó en el camino. Y se desvirtuó de esta manera que ahora el Cercado de Lima, que es gran parte de los beneficiarios de esta norma en particular, y te lo digo con mucha propiedad, porque justamente el día de ayer que hemos estado en una reunión con la gente de los barros altos, hacían mención de la modificatoria de esta ley a pesar de que nosotros ya tenemos la convicción de modificarla. Y modificarla para los fines de que la población que vive en estos sectores, así como lo ha dicho el amigo Rey, también sea extensivo a los sectores populares como los asentamientos humanos y pueblos jóvenes. Pero que sea para el servicio de la comunidad, no para los intereses de algunas empresas que permiten y hacen y promueven que desalojen a la gente que vive en estos lugares para generar centros comerciales. José Luis, ¿cuáles son las...? Bueno, ante todo gracias por una explicación tan detallada sobre esta propuesta. ¿Qué se viene próximamente? Bueno, de todo mañana hacemos un mitin de cierre de campaña acá en la Plaza Mancocapa. Todos están invitados. También, queridos amigos jóvenes, vamos a la Plaza Mancocapa para poder compartir. Hola, Brasil. Porque uno se... Voy a tratar de hacer este... Pero para Che va a estar en Cusco. No, allá no voy. Tengo que tomar avión. Allá no voy, porque a veces, como dice el refrán, este gallinazo no canta el puna, así que no creo que voy a poner para allá. Me quedo acá en la victoria. Me quedo acá en la victoria. ¿Va a ir en jet o va a ir en avión popular? Bueno, como todo peruano que viaja a provincia de un día para otro inmediatamente, lo hace o en transporte interprovincial o en bus como cualquier otro. Y cuando ha utilizado un avión privado, lo ha hecho en aquellos trayectos en donde no hay vuelo comercial. Y que es mucho más caro tener que, por ejemplo, venir de Quito a Lima para ir luego a Yurimaguas. Entonces, en una lógica de campaña, cuando se está moviendo con un equipo, utilizar ciertos vuelos directos es mucho más eficiente y mucho más barato. Quienes hacen campaña a nivel nacional lo saben perfectamente. ¿Te imaginas a Alan o a Barnechea? Pongamos esos dos ejemplos. O a Antero. ¿En un bus interprovincial? ¿Todos juntos? Individualmente. Yo venía porque Alan García ha recorrido gran parte de la costa también en auto privado. Así que no hay ningún problema con eso. Creo que debemos ir a un bus interprovincial. De repente, en un carruaje. En un carruaje. En un carruaje real. Un aplauso para los tres. Muchas gracias. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!